No, no, lástima, pero que eso no se le tiene a nadie, maestro. Si vos no tenés bronca, es lo que deberías, filiando, no tenés bronca, pero lástima a nadie. ¡Vamos! La cancha es un templo, la vida es un juego, de pasto, de barro, poniéndolo huevo. Sufrir cada día, vivir y contarlo, brindar un motivo, morir por brindarlo. Las luces, la fama, el amor marginado, la noche, mis hijas, mi alzaron los brazos. La fiesta en el bosque, el dolor más humano, mi paso cumplieron, no fue frenado. Las copas, la gloria, la chapa y el raro. Por esto, por esto, por la fiesta. Y amor, 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 y así hasta el cielo. Las tardes más felices vieron vida en el potero. No piensen que me fui tan solo como le vendieron. Le di toda mi vida y ahora yo le hice el viejo. ¡Mandale, cumbia, chino! Bien, hoy mis musas brindan del pico, por la eterna gloria del peluza de Fiorito. Ese bollita de la azul de Estrella Roja, criado entre pura gente, el duro de amor, las cuerdas flojas. El pibe de oro más se neice, héroe popular por más que piensen lo que piensen. Quedan peleando la pobreza y la robora, se volvó la leyenda y volvó a la reina, la corona. Aunque la muerte patea, hasta partida el calor, mala leche, a lobo y bollea. Amor sincero desde esquina, desde barrios de trinfancia, lo que de gimnasia es grima. Los barrios y su algarabía, amor y compradía, lo han la usadía, el escenario de hoy en día. A una gente se lleva los labios, el voto a su diario, para que el de arriba no sonría. Al diez de dieces. ¡Cereblemos la vida! ¡Cereblemos la vida! Y amor, 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 me hacía hasta el cielo. Las tardes más felices tuvieron vida en el potero. No piensen que me fui tan solo como le vendieron. Le di toda mi vida y ahora yo le hice el miedo. ¡Cereblemos la cintura en los momentos más picantes! Pasaron mil helados y ahora el fútbol es un arte. Mil goles, mil erizas, mil aciertos, mil errores. Las llantas averridas, ni botines, ni tapones. No hay nada más divino que saber que acá nacimos. La tierra de maní, la tierra de maní, de los barrios argentinos. Y amor, 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 me hacía hasta el cielo. Le di toda mi vida y ahora yo le hice el miedo. Al diez de dieces. Al diez de dieces. Siempre piensen. Que no se corten. ¡Cereblemos la vida! ¡Dale que nos vamos! ¡Dale que nos vamos!